La temporada de lluvia se acerca, así que aquí van los 6 datos que debes saber. Prosígete de los rayos, busca refugios cerrados y seguros. 2. Procura salir con paraguas e impermeables. 3. Prevé tus tiempos de traslado de un lugar a otro. 4. Retira objetos que puedan acumular agua para evitar riesgo de venga en tu casa. 5. Si habitas en laderas o barrancas inclinadas, evita acercarte a la orilla porque puede haber deslaves. 6. Elabora un plan de evacuación. Y recuerda, cuida de ti y cuida de los tuyos.